Buenos días, mi nombre es Marijal Consuelo Moreno, docente de la Universidad de Cundinamarca, oriento el núcleo temático de constitución y democracia. Hoy les voy a hablar sobre los elementos del Estado colombiano. Antes de hablar de los elementos debemos definir qué es el Estado colombiano y esa definición se puede ver desde diferentes enfoques y sentidos. El enfoque que vamos a tener en cuenta es un enfoque amplio, podemos definir al Estado como ese conglomerado social, política y jurídicamente organizado, asentado en un territorio determinado, con un gobierno que es dado por sus mismos órganos y con una soberanía que debe ser respetada por otros Estados. Dentro de esta definición podemos encontrar, o sea, de esta definición se desprenden varios elementos, entre ellos, entre estos elementos está en la población, definido como ese componente humano, está el territorio como un componente físico, está el poder público o gobierno o autoridad y la soberanía. La población es el componente humano, es conformado por las personas racionales que tienen unos fines particulares y colectivos. El segundo elemento es el territorio, lo encontramos definido en el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia. En la primera parte del artículo encontramos la definición de cómo se establecen los límites a nivel territorial y en la segunda parte encontramos los componentes de este elemento territorio. Encontramos entonces ahí la parte continental, además de esa parte continental está el suelo, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y por último el segmento de la órbita geoestacionaria. El tercer componente de la definición es el poder público o autoridad, es el elemento formal de la definición y es ejercida a través de sus propios órganos. Por un lado están las ramas del poder público y por otro lado están los órganos autónomos y de control. El cuarto elemento es el reconocimiento de la soberanía por parte de otros estados. Este es un elemento declarativo, un elemento importante para la autonomía de los estados. Colombia es un estado que pertenece a una comunidad de estados y es importante por esa misma comunidad internacional a la que pertenece que esos estados de esa comunidad internacional reconozcan la autoridad que tiene el estado colombiano dentro del estado y fuera del estado. De esta forma hemos revisado el concepto de estado y de los elementos del estado. Este contenido es complemento a la clase dada en forma presencial y al taller que se les dejó en la misma clase.